¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, trabajando, ¿no? Sí, trabajando duro, bastante. Bueno, contame, ¿cómo vienen estas elecciones? ¿Cómo viene la calle? La calle viene bastante bien, tranquila. Los chicos han podido salir a repartir boletas. Bueno, tuvimos un altercado en el Parque Belgrano, ahí solo en la 9. ¿Qué pasó? Teníamos a uno de nuestros chicos ahí repartiendo boletas y la gente misma ahí por ahí se puso un poco agresiva y decidió retirarse. Le dijimos que, bueno, que no estáis. O sea, otros chicos se pusieron... Sí, sí, se pusieron burlescos. Bueno, la agresión verbal, que nunca está buena. No, para nada. Así que, bueno, es lo único que hemos notado desde las elecciones anteriores a esta, en cuanto a agresividad. Por lo menos un chico es muy tranquilo, se puede ver en las noticias, que es muy diferente. Así que, bueno, nada. A otros lugares, claro. Claro. Se puede convivir, digamos. Sí, 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 podemos convivir y esperemos que siga siendo así. Bueno, contame, ¿tienen fiscales? Sí, tenemos fiscales, gracias a la gente que se ha estado sumando. No puedo dar muchos datos, muchos detalles, pero bueno, esperamos, con esperanza, tener mayor cobertura que las elecciones pasadas. Ah, se ha sumado más gente. Sí, sí, se ha sumado más gente, pero bueno, no contamos los pollitos donde hay que nazcan, porque siempre pueden ocurrir cosas como en las elecciones anteriores, que se bajaron bastantes personas, así que, bueno, tranquilos. ¿Con boletas cómo están? Viste que decían que faltaban boletas. No, eso fue, dado que hay robo de boletas en los cuartos oscuros, en realidad, en los cuartos oscuros, se mandaron un poco menos de boletas, o sea, el mínimo, para no perder tantas boletas cuando se inician las elecciones. Pero en realidad nosotros tenemos boletas, que no se preocupen, vengan a buscar la sede, van a haber boletas en los cuartos oscuros, así que no va a haber problema. ¿Es la primera vez que participás en política? Sí, es la primera vez que participo en política. Bueno, ¿y cómo lo habéis visto esto? Realmente, como le he dicho a las personas que se han ido sumando, es increíble lo que se ha logrado en estos cinco años, y estamos muy agradecidos de que formen parte de este movimiento para poder llegar a un cambio, de hacer las cosas diferente. ¿De esa manera? ¿De esta manera? Bueno, podría haber sido de otra manera, pero... ¿Y cómo llegas a la política? Nosotros, bueno, en realidad, personalmente, conozco el Partido Libertario a través de las redes sociales, me sumo a una página web que había en ese momento, que creo que era de Fuerza Libertaria, no Partido Libertario está acá en ese momento, y el Partido Libertario acá en La Pampa comienza con tres personas en una planilla de seis años atrás. Así empezaron. Así empezaron. Y hoy somos, bueno, un partido ya conformado y estamos en elecciones. Estamos muy contentos, muy orgullosos de todo lo que hemos logrado hasta hoy. Muchas gracias. No, 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 no.